María Elena María Elena María Elena Quiero besar en tus rindos pelos Quiero besar en tus labios rojos Lindo pelo, qué lindo cuerpo Más lindo tienes tu voz Venga mi brazo, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Una noche que te esperaba Y yo decía, ven, darte mi amor Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Buscando una casita Y yo siempre la haré María María, María Elena María María, linda morena Ay María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Un saludo a la chanchona Quiero besar en tus lindos pelos, besar en tus labios rojos Lindo pelo, qué lindo cuerpo, más lindo tienes tu sombra Ya me retiro con mi morena, sé que con ella ya me cansé Estoy buscando una casita y yo te siempre daré María, María, María Elena María María linda morena María María Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Saluditos al ingeniero Vito Dursos El mejor ingeniero de la Unión Americana Saluditos al ingeniero Vito Dursos Un tiempo, una entrega inmediata que esta noche va a sonar sabroso con ese violín Suena, dice Y ese es Rosalind Y ese es Rosalind Y ese es Rosalind Yo sé que a ti te gusta, también a mí me gusta La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata El amor, el amor, ya llegó el amor El amor, el amor, ya llegó el amor La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata El baile Es Rosalía Pieno mal Con el viento Yo sé que a ti te gusta Cuando el cartero llega Yo sé que a ti te gusta La estrella te lo entrega La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata Cantando, saltando, cantando y silbando Cantando, saltando, cantando y silbando Cantando, cantando, saltando y silbando Cantando, cantando, saltando y silbando La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata Y hay que doble entrega inmediata Vamos a ver si esta noche La niña quiere cerveza Para que suene sabroso Con ese violín ¿A dónde están las vironas? Arriba los barraños Suena el arón y dice Esa novia mía ya no me interesa Cuando vuelvo a bailar le gusta tomar cerveza Esa novia mía ya no me interesa Cuando vuelvo a bailar le gusta tomar cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza Porque pierde la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No me interesa porque pierde la cabeza Esa novia mía le gusta bailar Pero no le gusta ella salir a trabajar Esa novia mía le gusta bailar Pero no le gusta ella salir a trabajar La niña quiere La niña quiere La niña quiere No me interesa porque pierde la cabeza La niña quiere La niña quiere La niña quiere No me interesa porque pierde la cabeza Esa novia mía, ella no me interesa Cuando vuelo a baile, le gusta tomar cerveza Esa novia mía, ella no me interesa Cuando vuelo a baile, le gusta tomar cerveza La niña quiere La niña quiere La niña quiere No me den cerveza porque pierde la cabeza La niña quiere La niña quiere La niña quiere No me den cerveza porque pierde la cabeza Y esa niña Esta noche quiere cerveza Y también nosotros los hombres Si tú quieres tomar cerveza un trago de vino Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza un trago de vino Un trago de aní Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Y un saludo Para el amor de su vida Don Chirino Cuando llega a la cantina todo lo mira Todo lo calla Se llama Roberto Ruiz El despedido de las muchachas Cuando llega a la cantina todo lo mira Todo lo calla Se llama Roberto Ruiz El despedido de las muchachas Es el trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza Un trago de vino Un trago de anillo Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza Un trago de vino Un trago de anillo Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos los miran, todos los del tiempo Se llama Roberto Ruiz, el despedido de la noche Cuando llega a la cantina todos los miran, todos los del tiempo Se llama Roberto Ruiz, el despedido de la muchacha Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz